Lo que venimos a constatar es si efectivamente se produjo lo que estaba ordenado, que es el desmantelamiento de los conventillos, porque en ese terreno la fase que continúa, que obviamente también viene demorada e incumplida, porque todo es una sucesión de incumplimientos, es la construcción de las nuevas unidades habitacionales que teóricamente van a ser ocupadas por la gente que fue trasladada a los hogares de tránsito. Se supone que va a venir acompañado un cronograma de actividades que tiene que tener como cierre en la finalización de las viviendas y el regreso de las familias, antes de fines de la semana que viene, si es que el gobierno cumple con esta obligación. Gracias por ver el video.